¿Qué? ¿A dónde está? Si ya me dijo, pero... Preguntándole dónde está. Y pegándole varios. Su comple. ¿A dónde está? ¿Pero le peguen otro para que le quite el calabro? Por la mañana. ¿A dónde, pues? Si no, ya le... Por eso, pero nunca llegamos. En el peñón, dice. Pero está delante. Está delante del maizalo, más para acá. No, por kilómetro cinco, creo que está. Por allí está. No, ya que me recuerdo, no sale. Chepe, yo quiero la mitad de mi dinero. ¿Cómo van a andar pidiendo piste? Si ese piste no lo hueviaron. Usted piensa que va a lograr. ¿Va a querer mi parte de mi dinero? ¿Usted piensa que va a lograr? ¿Ves? Fijan que va a lograr el dinero. ¿Quién cree que le vamos a dar algo? Me voy a agarrar piso. Si usted es mañosito, si es raterito. Pero yo voy a querer mi pedacito de piso. La mitad. 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 ¿EraMSito indefenso? Sí. Usted rob Minhal es un pobre niño. Sí. Un pobre niño. Para ser ahí estaba adentado. Por qué porque. Ay. Y otras cosas. ¿Y para qué duerme en una calle? El dinero ni era del niño ¿Y quién era? Ustedes saben muy bien quién es y está embarazada El camino me remuerde la confianza ¿Y no por eso nosotros queremos el dinero para llevárselo? No, es que no quieres para eso ¿Por qué? ¿No quieres para eso? Esa patada Hágale Hágale Ya dejemos de tantas burradas Ya pues Nos vivimos allá Yo fui a donde estoy del pisto Cuando te iba yo ya venía papito Ah, pero ustedes no lo dejaron detrás ¿Qué fue eso? ¿Quién cierra el pisto? No es que sea compositor Pero voy a captar un colegio Me distrayendo aquí ¿Y por qué no le pegó otras dos? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Hijoera, yo a qué le quería pegar Yo qué, qué, qué Eso le quería buscar Le pegué pues Es que yo lo mire Yo tenía planeado con mi mitad de dinero Ir allá al Tecámeron Me está agarrando Me está agarrando ¡Muy coraje! Es que yo le pido Vamos a ver Ya patada ¿Ya hizo lógico ahí en el Tecámeron? ¿Por qué? No, porque ella es que iba a ir ¡Ya! Te voy a hacer el tiro Que me hace mi mami Cuando le quito los puestos Cuando vaya a comprar la tienda Y yo así hago ¡Ya! Entonces le va a correr ¡Pum! ¡Peguémosle! ¡Fancho! 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 Ahí está ¿Dónde me lo hice? Me golpearon la pierna Arruinaron esto Me dejaron Fancho 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 ¡Fancho! ¡Fancho! Chepito ¿Te acuerdas lo que te hicieron planeado? Juan Miren Usted pónase la fila ¡Ira a tu cámara! En primer lugar En primer lugar No le puede decir que le dé el dinero ya Porque él no lo tiene ¡Pero lo tiene escondido debajo del peñón! ¡Fancho! ¡Fancho! ¿Pero por qué no me dice Vaya a enseñarme Ya tengo el dinero? ¡Fancho! ¡Fancho! Además que no te creemos muy bien hijo ¡Fancho! 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 ¡Aguarde! ¡Mira! ¿Vas a dar dinero o qué? ¡Sí! ¡Ah! Recógeme la cuchilla si quieres que le dé el dinero ¡Y recogerla! ¡Así no te da mal dinero! ¡Gracias! ¿Una peña? Es una peña Ay Diosito ¿Dónde lo habrán dejado? Es un peñito al que quiero Esos taborillos vienen para acá Frisas no quiero ahorita ¿Dónde lo habrán dejado? ¿Dónde lo habrán dejado? Tantas piedras que hay aquí Y estos ya vienen para acá No, que es lo antes que venga ¡Aaah! Aquí está El dinerito Bueno, me supongo yo He volado, choco un calcetín está ahí ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Mi dinerito! A ver, vamos a ver Este es completo Este olor me gusta Este no mucho Este no mucho Niña Aquí está Este no es Teniendo calcetín Y yo me lo puedo poner Me lo puedo poner Mientras vienen aquí El mismo color pero Está todo rompido Pero Algo es algo Lo hizo la gallita ¿Qué pueden venir esto? Un par de raperos viejo Yo no estoy robando porque este dinero era mío y de mi esposa y este lo va a servir a nosotros. A ver que este corvo perdí. Me interesa. Tengo que conseguir otro. Y por aquí hago. ¿Te dejo que me vea o no? No, a ver. Mi esposa ni sabe la sorpresa que le voy a llevar. Estoy feliz que se va a poner mi vieja cuando le diga. Ya tengo el dinero para el medicamento y lo bueno. Voy a poder comprar el remedio para el niño. Y mejor antes que venga mi vieja. ¿De dónde vas, hijo? ¿De dónde vas, hijo? A ver a un señor que está embarazado. ¿Dude ver a mi esposa y qué? No vaya a haber pasado a este jueluelole por ahí. ¿De verla viene él? Sinvergüenza. Si juega con ustedes, pues yo ya voy a pasar. ¿A qué te dedican, hijo? ¿Qué te dedican? Sí. ¿Por qué apartan, señorita? ¿Por qué no las apartan? Pero yo les veo todo misterioso. ¿Misterioso por qué, pues? ¿Qué trae? José, José. No nos trae yo. ¿Qué andas? Una pregunta te voy a hacer. ¿Qué es con ustedes? Pues yo ya me voy, bicho. Espérese, espérese. El camino hacia un día como Balbo. Un poquito. En la intervención de mi niña. Bueno. Vayan ustedes a ver qué van a hacer. ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde? Ajá, papegando mi patadita, pues. Sin que lo revisemos, no se va. ¿Qué me van a revisar ustedes? Ah, no, papito. Espérese, espérese. ¿Qué quieren? Yo no sé si quieren ustedes. El calcetín. El calcetín. El calcetín. No, eh. No. Es de un calcetín que había dejado el dinero. No, no, ese no. No, no. Mentira. El calcetín lo había dejado. Espérese, espérese. Espérese, espérese. Yo allí lo he trabado en un palito. Espérese. No, quíteselo. No, el calcetín no. No, no, mejor no. El calcetín no. El calcetín no. Yo no tengo un par, tengo. No, es que este calcetín no tengo. No, yo no mando nada. No, el calcetín no. No, no, ese dinero es millo. Ese dinero es millo. Sí, quíteselo. Este, Epe. Este es el calcetín. Deme el dinero, deme el dinero. El calcetín es millo. No, deme el dinero. Deme el ante mayoso. El dinero. Agarraste la plata. El dinero. No, no, agarraste la plata. El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. Espérese, espérese. 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 Saca el dinero. Saca el dinero, pues. Espérese, espérese. Saca el dinero, pues, que aquí no te vas. Saca el dinero, pues. Saca el dinero, pues. Saca el dinero, pues. ¿Qué es el dinero? El dinero es millo. ¿Cuál dinero, pues? Semejante mañoso. Este dinero es millo, pues. Este dinero es millo. Vamos a quitar el pinto, pues. ¿Quiero ver? No, vea el pinto, pues. Pero no tengo nada que reclamar aquí. El dinero es millo. El dinero es mío El dinero es mío El dinero es mío No, yo lo tengo y que pues Mejor déjalo para que tal vez compre un paquete Yo lo tengo El dinero es mío Este tiene el dinero y este es el mañoso No, no, no soy yo El dinero es mío El dinero es mío No me peguen La verdad es que aquí Es mío El dinero es mío La llave es quintoche es este El dinero es mío El semejante mañoso El dinero ¡Dame el dinero! ¡Dame vos! ¡Dame el dinero! El semejante mañoso Este lo anda ¡Dame el dinero! 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 ¡Yo no lo tengo! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¿Désemme en el dinero? Dámelo, ¿cómo usted dámelo, por favor? ¡Désemme en el dinero! ¡La camisa está rota de abajo! ¿Aquí me la eché? ¡No, pa! ¿Aquí me eché el dinero? Aquí la tapó, aquí la tapó. ¡Qué desgraciado! ¿Aquí me lo eché dentro? ¡La camisa me estafó! ¡Qué desgraciada tú! ¡No! ¡Désemme en el dinero! ¡Oche! ¿Cómo se le viene a ocurrir metérselo aquí en la camisa? ¡Este cuñón me va a caer en el Brasil! ¡Entre la camisa, la otra! Yo lo cuidé ese pisto y se lo tiré... ¡Baja esas patas, gente! ¡No, mi dinero! ¡Yo se lo tiré! ¡Yo lo quería para mí! ¡Yo sabía que usted lo iba a proteger! ¡Mijota! ¡Dónde ves! ¡Dónde ves eso! ¡Dónde ves eso! ¡Dónde ves eso! ¡Dónde ves eso! ¡No, hombre! ¿Cómo crees que me va a poner? ¡Me lo voy a dar en la noticia! ¡Me va a poner contenta y va a ver! ¡Pero si él no me quiere! ¡Bien! ¡Pues si! ¡No, yo la quiero! ¡Pues yo ahorita! ¡Ay! ¡Yo le voy a decir por qué! ¡Pues sí! ¡Tengo que decirle que usted es mi hija! ¡Pero él tiene que aceptar! ¡Pero si dice no! ¡No la quiero! ¡Va a ver ahí! ¡De todos modos yo siempre la voy a apoyar! ¡Si! ¡Si! ¡No! ¡No sé lo que me digan! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡No! 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 ¡No quinta Lala! 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 ¡Pero! ¡Ya tengo mamá! ¡Qué bonito me voy! Sí, mire pues, para que vea que usted ya me hace, y también es. Ya me hace, y yo sé que ya está contento, contento, pero del verbo recontento. Pero no te dije que hacer. ¿Qué me lo hago? ¿Por qué? Pues, usted tranquila, yo nerviosa. Pero, yo le voy a decir, en total, le voy a decir. Yo confío, yo se lo tiré para que usted lo agarrara. ¡Ah, sí, yo lo agarré, y dice así! ¡Mire pues! Quiero comprar medicina para mi esposa. ¡Allá va, sepita, encarregada, mire! Pues sí, sí, allá va. ¡Allá va, boludo! ¡Allá va! Y que no le vuelva a pasar eso, cuando agarre algo. Yo lo agarré, y miren, a mí me lo pudo quitar. ¡Ay, qué poco! Porque me lo dio a mí, pero me lo pudo. Que no me la lleva de vivo, pues, si soy vivo. ¡Vámonos, mejor! ¡Ay, qué dulce! ¡Vámonos, mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Chate, ya, chate! ¡Vámonos, vamos a seguir a Chepito! Si él anda solo para enseñar a dónde estaba el pito, le mantiene a Chepito, no para que le pegue a este, vi. ¡Mejante, mañón! ¡Vámonos, chepito, vi! ¡Quiero el dinero! ¡No me vayan, ayúdenme! ¡Quiero el dinero! ¡Ay, me jante, mañón! ¡Quería este dinero para comprar medicina! ¡Ay, pejan duras! ¡Ay, pero por qué le echan la vaca aún! ¡Pero qué te pasó! ¡Ay, amor! ¡Amor, qué te pasó! ¡Amor, qué te pasó! ¡Y para mí, men! Gracias por ver el video.